Soy de Buenos Aires y la idea es hacer una forma abstracta que se llama la fuga de la armonía. Aunque mucha gente de acá me ha dicho que es una mujer o que es una virgen, así que, bueno, puede ser que sea también eso. Bueno, vos tomaste contacto, digo, para venir a este simposio. Y el que me convocó fue Alvarenga, que es también escultora acá del Chaco, y bueno, mandé un proyecto y les interesó la idea. Así que, bueno, en una semana tenemos que terminar el trabajo. No es común, digo, que se haga un evento de estas características en una escuela, ¿no? Sí, no es común que sea en una escuela y la verdad que es magnífico que así sea para que los chicos puedan disfrutar de todo el proceso. Y por otro lado, es la primera vez que se hace en el Chaco en Palo Santo, así que también es bastante particular esto. Has trabajado en distintos elementos, digo, ¿no? En distintos materiales. Sí, la verdad que he trabajado desde nieve, madera, mármol. Ahora, en junio, me estoy yendo a Finlandia a un encuentro de escultores allá, que estoy seleccionada también, soy la única de América del Sur. Y después, bueno, el año pasado estuve en Alemania y siempre participo en distintos simposios. Así que, bueno, pero la primera vez en Palo Santo. Bueno, ¿cómo comienza esta historia, la tuya, con la escultura? Y se remonta a 13 años para atrás. En realidad, fui con una profesora, me acuerdo, con la escuela, fuimos a ver la Fuente de las Nereidas, de Lola Mora. Y cuando nos contaron la historia, yo dije, yo quiero ser escultora. O sea, así fue como empezó. Y hice la escuela Privéano Pueyrredón, la escuela Néstor de la Cárcoba, una licenciatura en artes visuales. Y lo último que hice fue un curso, un seminario, con Antonio Pugía. Así que, bueno, hace 13 años que vengo con esto. Y está bueno esto de transmitir también un poco la experiencia a los alumnos, ¿no? Y bueno, yo en Buenos Aires soy también docente, soy restauradora y docente. Y la verdad que sí es muy interesante. Y aparte, lo que uno se enriquece con el trabajo también de ellos y las opiniones de ellos. Así que es algo mutuo. ¿Qué sabía de las breñas? Que quedaba en el Chaco. No, la verdad que sabía muy poco. Estaba en el centro del Chaco, la ciudad. Pero la verdad que me encantó, se nota que están trabajando muchísimo, que hay mucho progreso, como cosas nuevas que se están haciendo. O sea, la veo como muy actualizada, la ciudad. Que está creciendo, pero la verdad que muy, muy linda. ¿Pudiste recorrerla? ¿Te habrás encontrado con algunas esculturas? Recorrimos el centro, sí. Vimos una escultura muy bonita de unos señores que están corriendo algo de algodón. Es un... Sé que es un escultor de acá. Como una caja de algodones. Sí, algún fardo de algodón. Un fardo. Y después vimos también esculturas de otros escultores en la ciudad. Y me encantó también cómo las emplazan y cómo las cuidan. La verdad que eso es muy notorio. Muy lindo. Y tu obra quedará en las breñas, sin duda. Por supuesto. Para que todos la disfruten.